Punto por Punto Jueves 4 de julio del año 2019, bienvenidos a En Punto a las Noticias. Acuerdan Cabildo de Coautla, mesa de negociación para definir instalación o no de parquímetros. Yo nada más quiero demostrarle a la gente que el presidente municipal, pues estamos haciendo lo posible para que los ciudadanos de Coautla no salgan perjudicados. Estamos trabajando junto con el jurídico, ya que como ustedes saben, hay a veces demandas que se tienen que cumplir. El Congreso debe reponer el procedimiento para recortar el periodo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Pues tendrán que seguir el procedimiento correspondiente y proponer al legislativo, al Pleno Legislativo, lo que corresponde y emitir la resolución, que puede ser en el mismo sentido o en una diversa. Bloquean policías federales la carretera México-Cuernavaca en el segundo día de protestas. Entrega la secretaria de Administración, Mirna Zavala, módulo de seguridad en la colonia Alta Vista de Cuernavaca. Una de las acciones del gobierno del Estado que encabeza el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, pues quiero informar a quienes hoy están presentes, que se está formalizando la entrega de un bien inmueble, que será destinado como un módulo de seguridad de Alta Vista a la Comisión Estatal de Seguridad. Toma protesta en Jujutla, presidente municipal, Consejo de Participación Social de la Educación, con padres de familia, maestro y autoridades municipales. Con la finalidad, pues, de ir generando acciones en donde los propios padres de familia promuevan políticas públicas que beneficien a nuestros pequeños, sobre todo porque hoy más que nunca tenemos que ponerles mucha atención. Andrés Lagunas y Javier Pineda, les damos las gracias.